hoy quiero felicitar a mi primo porque lo quiero felicitar porque no fracasó él no fracasó porque un hombre de buen corazón hombre de buenos sentimientos pero mire lo que hizo él agarró y se llevó su mujer para estados unidos y cuando se la llevó la mujer no le coló ni un café allá porque porque la mujer tenía su plan era de irse para estados unidos y allá hace su vida tiene sus amistades o no sé qué es lo que tenía ya pero sucede que cuando yo vivía en santo domingo allá esa mujer le aguantaba que saliera que compartiera con los amigos hasta los zapatos le quitaba a él llegaba borracho lo que sea pero como ya tenían una hija cuando llegó allá ella se fue a vivir de una vez para la casa de una amiga y le puso y le dio pendejo yo voy a vivir de ti porque porque yo viviendo contigo yo lo que voy a estar pagando renta tengo que trabajar para pagar renta contigo entonces incluso yo voy a vivir de ti mejor voy a vivir de hecho porque te voy a poner hecha su poder como la pensión que le ponen alimenticia por el niño entonces hay que pensar bien también para una otra vez una mujer otra cosa también que la mujer después que se dejando los hombres lo que sea viven diciendo que los hombres la maltratan que todo yo vi como eso me trataba esa mujer por eso también fue que ella le hizo todo porque como lo veía tan sano que no le gustaba casi salir siempre trabajando para traer todos al hogar y todo muchas veces nosotros tenemos que abrir los ojos y decir no estamos esta venta muy bonita para mí esta mujer la más pretende salir del país o lo que sea yo le diría a los hombres que viven en eeuu porque si una mujer allá y una mujer que tenga dos o tres muchachos mejor usted viva de ella y no que ella traten de vivir de usted porque porque tenemos progresado que no va a ser para adelante una mujer con cuatro o cinco muchachos en eeuu es buena paso número uno porque porque ella recibe ya su poder de otro hombre entonces no va a tener compromiso con ella el otro es que si tiene sesión 8 usted no va a pagar renta entonces cuando viene le corta un reguero de dinero entonces dinero que compartirlo para usted y para ella entonces no sé por qué los hombres también traen una muestra en domingo habiendo aquí ese es mi consejo para usted piense bien la cosa y actúe como se debe y cuide las mujeres también que tenga una mujer que la cuide y la valore y si no está suscrito suscríbete a mi canal para el mundo hispano muchas gracias para el mundo hispano suscríbete a nuestro canal si ya lo hiciste dale a la campanita para que reciba nuestra notificación cada vez que subimos un vídeo nuevo con mucho contenido gracias